Los que más necesitan que se apruebe el aborto legal y demás son pibas que no quieren abortar, porque sus familias no quieren abortar porque ellas tampoco quieren abortar, muchas de ellas que son las pibas pobres que realmente sufren las consecuencias de eso Las que están acá son todas pibas acomodadas Te lo regalo, te lo regalo Ay, bueno, gracias De nada Ay, este no lo había visto, qué bueno que está Sí, me gustan las artes marciales, pero como una cuestión filosófica y política